¿Qué es la economía colaborativa? Ya no solamente desde las instituciones públicas desde las que venís, sino vuestra propia experiencia trabajando dentro de esas instituciones o, como Rosa, asesorando a plataformas de la economía colaborativa. Vale, gracias. Yo no creo tanto que haya que regular todo el movimiento, pero hay cositas que hay que regular y que hay que solucionar. La más importante para los consumidores es que tiene que haber una certeza de cuándo un particular se convierte en un profesional, porque es que eso lo cambia todo. Esa certeza debería ser clara, evidente, unívoca, europea. O sea, realmente debería ser, no sé si la misma para todos los sectores ya sería un ideal, pero debería ser claro. Es decir, pues yo a partir de que cobre no sé cuánto me convierta en un profesional o la norma que fuera. Pero ese límite debe existir porque lo cambia todo. Para el usuario, cuando tú estás intercambiando en una economía con particulares, puedes poner tus propias condiciones. El prosumidor puede poner sus condiciones, el otro puede aceptarlas, pero cuando es un profesional hay unas normas de consumo que hay que respetar y existen porque las relaciones en ese caso no son simétricas. Cuando la legislación de consumo existe para proteger a la parte más débil, que es el consumidor. No es aleatoria. Entonces, eso yo creo que es algo que sí que hay que solucionar. Sí. A ver, cuando yo digo desregular, obviamente me refiero a que en aquellos supuestos en los que en un mercado que se cría que no podía surgir naturalmente la competencia, esta surge y precisamente a raíz de motivos tecnológicos, a lo mejor es cuestión de replantearse. De hecho, como un poco propone el planteamiento de la CNBC en su consulta pública, ver hasta qué punto se puede modificar la regulación existente. Cuando yo digo desregular no es que se acabe toda la regulación, sino que parte de la que existe hoy yo creo que sí que es, se ha hecho superficial precisamente o excesiva a raíz de la introducción de la competencia, naturalmente nada mejor para un mercado que parezca la competencia y, sin embargo, sí hay cuestiones que hay que regular de nuevo. O sea, que no es que sea una desregulación en sentido global y estricto, pero desde luego sí creo que parte de la regulación que a día de hoy existe, creando barreras de entrada innecesarias, creo que sobran. Gracias, Rosa. No sé si se me oye bien también. Ahora mejor, ¿verdad? En primer lugar, la opinión de la CNBC es un organismo que se expresa a través del Consejo, con lo que en el momento en que haya la aprobación del estudio esa será la posición oficial de la CNBC. Como director de promoción y aprovechando la invitación también de WeShare, yo creo que hay muchas escalas distintas a la hora de responder a esta pregunta. Yo creo que pretender que hay una separación neta con el movimiento de economía colaborativa y nuevas plataformas entre lo que es un consumidor y lo que es un profesional es no haber entendido del todo el funcionamiento del modelo. El hecho de que haya una serie de horas trabajado, una serie de ingresos específicos al mes, al día, a la semana, es aplicar la vieja normativa a algo que todavía está en movimiento y que no está definido, con lo que tenemos el riesgo de convertir, como se ha dicho en otros sectores, es economía verde en economía negra. Lo que sí me parece fundamental es tener instrumentos para determinar, primero, como decíamos, las empresas deben adaptarse a la ley, eso está claro, pero la ley a qué debe adaptarse. Claramente no debe adaptarse a las empresas. ¿A qué se adapta la ley? Entonces nosotros pensamos que el instrumento es la ley debe adaptarse al interés general. ¿Cómo se define ese interés general? Por un lado, puede haber lo que denominamos razones de imperioso interés general o fallos de mercado. Los que estamos en esta sala, probablemente en economía colaborativa, no lo sé, a lo mejor hay alguna plataforma que no conozco, pero no nos dejaríamos operar a lo mejor por cualquier cirujano o cualquiera que diga que es capaz de operarnos. Bueno, requeriríamos a lo mejor un sistema de certificación, de credibilidad, de opiniones previas sobre ese profesional antes de ponernos en la mano para hacer un trasplante o para hacer algo que tiene riesgo vital. Eso en economía se llama información asimétrica y desde el punto de vista jurídico se llama una razón de imperioso interés general. Hay temas, seguridad pública, sanidad pública, medio ambiente, en el que se pueden alegar como fallo de mercado, como razón de imperioso interés general. Si dejas a las empresas actuar libremente, no siempre van a respetar un tema de seguridad, un tema de sanidad. El que tú localices ese fallo de mercado no implica que la administración ya automáticamente tenga que intervenir o con qué instrumentos. Yo creo que lo del cirujano es claro, pero ahora imaginémonos que una persona quiere trasladarse de un punto a otro de una ciudad o de un país o a nivel europeo. Bueno, el servicio que estás prestando, y para evitar la pregunta sobre Uber o sobre otras plataformas de transporte, es yo estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. Bueno, si a través de economía colaborativa hay maneras distintas en las que ese servicio al consumidor final se puede solucionar, bien sea a través de un autocar compartido, una bicicleta compartida, un coche compartido, un conductor que acude a tu casa, un vehículo sin conductor, autoconducido, que se ha financiado a través de economía, etc. Es decir, aquellas cosas que ni siquiera se nos están ocurriendo en estos momentos, ¿por qué la administración va a limitar eso? Entonces, lo que estamos viendo es que esto ocurre en muchos sectores al mismo tiempo. Está ocurriendo en transporte, en sanidad, en alojamiento, en financiación, en cultura, y que cualquier medida que se quiera introducir tiene que partir de, oiga, hay un fallo, ¿puede perjudicarse al mercado, a los consumidores de alguna manera? Si la administración quiere intervenir, ¿puede solucionar ese fallo o lo va a perjudicar adicionalmente? E igualmente, lo que está haciendo es, en base al interés general, o para facilitar el mantenimiento de un modelo tradicional en el que se prestaba este servicio y que a día de hoy esos fallos de mercado no existen. Por ejemplo, en el transporte urbano. Bueno, yo hoy, por ejemplo, he llegado a Barcelona. La persona que me ha trasladado hasta aquí era un taxista. No sabía dónde estaba este local. Lo ha metido en el GPS. Yo en ese momento tenía la confianza de que era un taxi porque ponía taxi. Por lo tanto, esa licencia servía para evitar un problema de información asimétrica. Yo no me podía meter en el primer coche que viese en Barcelona. Si a través de otros medios tecnológicos sé quién me está esperando con un vehículo y quién le ha puntuado previamente, qué credibilidad tiene, puedo seguir mi trayecto en GPS, qué fallo de mercado tiene que alegar la administración para regular eso y no permitir que otras empresas entren en el mercado. Es un ejemplo que se puede aplicar ahí, se puede aplicar en las farmacias, se puede aplicar en la distribución de catalizadores de vehículo o de cualquier cosa que sea fruto de intercambio. Entonces, me parece que la respuesta un poco larga es, depende. Depende en el sentido de, oiga, ¿hace falta una normativa comunitaria para que usted pueda tener su vivienda en alojamiento colaborativo? Pues a lo mejor ese no es el nivel, el europeo. A lo mejor tiene que ser la comunidad de vecinos la que se ponga de acuerdo si quiere tener vivienda colaborativa o no. Ahora, para tener una plataforma de venta de acciones, ¿puede hacer una comunidad de vecinos o crear una moneda propia? Bueno, pues a lo mejor hay el ámbito, es a nivel Unión Europea. Para facilitar el mantenimiento de las costas, ¿tiene que ser algo que se haga a nivel individual? Bueno, pues a lo mejor hay unas competencias de medio ambiente que tiene que ser la comunidad europea. Yo creo que el buscar respuestas demasiado sencillas o simplificadas a cuestiones tan complejas y tan innovadoras como es la economía colaborativa, puede llevar a errores o puede llevar a situaciones en las que estamos reduciendo la capacidad que tiene la sociedad de utilizar esta creatividad y esta innovación para ver a dónde nos lleva. El típico también, normativa horizontal, seguridad social, impuestos. Bueno, como autoridad de competencia ahí no entramos. O sea, no entramos en el sentido de que a una autoridad de competencia le da igual que usted ponga un tipo impositivo del 0% o del 92% o del 99%. Lo que como autoridad de competencia sí decimos es que esto no puede ser una barrera de acceso al mercado. Una parte del mercado no puede decir al otro, oiga, usted no está pagando impuestos, como lo saben. Y sobre todo, si se acercan voluntariamente a pagar impuestos, pueden pagar impuestos, pueden pagar esas cotizaciones sociales. Eso también implica que hay una parte de la responsabilidad de las administraciones que tienen que adaptar sus sistemas impositivos y de pagos de cotizaciones de seguridad social a unos nuevos modelos que además tienen incluso los instrumentos tecnológicos para hacer de recaudadores, para hacer de retenedores, para revelar transacciones comerciales, para poder contribuir con los impuestos. Insisto que como autoridad de competencia nosotros no entramos en el tipo impositivo. Lo que no se puede aceptar es que eso sea considerado una barrera a la entrada para que los nuevos operadores no puedan acceder al mercado porque hay otros operadores que ya vienen operando que les dicen que no están cumpliendo con unas obligaciones sociales que claramente no están en la esfera de competencia, pero sí en la esfera social que también ha afectado a esto. Perdona, si me he alargado un poco. Antonio, gracias a los tres. Me gustaría seguir con este tema porque de lo que habéis dicho los tres a mí me llega a la conclusión de que regular como lo que se viene considerando no, pero desde luego hay una necesidad de adaptación. Y retomando lo que decías tú antes, Antonio, juntando con lo que habéis dicho vosotras dos, de esto es un cuarto sector, o podríamos estar hablando de un cuarto sector que ha venido para quedarse y que obviamente no le podemos dar la espalda, eso lo mezclaba con lo que habías dicho tú antes de, bueno, pero es que la economía colaborativa está teniendo una mala fama en algunos sectores, en algunos ámbitos, no por unas empresas o por otras, simplemente porque hay una falta de confianza. Esa falta de confianza me gustaría preguntaros a vosotros porque nosotros desde Wisher a veces lo hemos experimentado, es decir, hemos experimentado en general unos brazos abiertos, pero ha habido veces que, bueno, economía colaborativa está relacionado muchas veces en la prensa con algo negativo. Mi pregunta es, esa adaptación, y ya no hablamos de regulación, hablamos de adaptar lo que ya existe, ¿creéis que ayudaría, junto con las políticas de confianza y reputación que puedan tener las plataformas, a dar ese salto y a que la economía colaborativa, se llame economía colaborativa o se llame como sea, realmente tenga un hueco valorado por consumidores, empresas y administraciones públicas en la sociedad? No sé si ha quedado clara la pregunta después de todo lo que me expresaste. ¿Adaptación ayudaría a que la economía colaborativa tuviera un mejor nombre, que estuviera más regulado? Bueno, es que habría que ver por qué tiene un mal nombre. Es que yo creo que el problema de que tenga un mal nombre está más en los medios de comunicación que realmente en la economía colaborativa. Entonces, una adaptación, a ver, una adaptación bien hecha seguro que ayudaría. Una adaptación que dé respuesta a las expectativas de los usuarios sí que ayudaría. O, por ejemplo, facilitar el pago de impuestos a través de las plataformas. Hay cosas que ayudarían, obviamente, pero primero hay que entender el modelo bien y luego regular. Y yo creo que todavía falta bastante derecho para esto. Yo, a ver, es que lo considero que está en parte de las respuestas anteriores. No solo, o sea, lo que hay que es que revisar la legislación existente, la regulación existente, adaptándola y modificándola, eliminando aquello que sea innecesario porque constituye una barrera de entrada a un mercado cuya competencia ha surgido por una serie de motivos de forma muy posterior al momento en que se creó, pero que a día de hoy constituye barrera de entrada. En esos momentos, claro que hay que adaptarlo. Y no, y como decía yo antes, no solo necesariamente es una desregulación per se, sino que es una adaptación según sea necesario. Y luego a eso añadir aquellos supuestos en los que sea preciso regular o no regular. Pero, por supuesto, o sea, no es cargarnos todo lo que existe y empezar de cero, para nada. O sea, por supuesto, la adaptación es clave y sobre todo cuando no está todavía ni siquiera claro del todo el modelo, no tenemos, por ejemplo, eso así que a nivel comunitario tiene unas directrices claras, por ejemplo, sin entrar en Uber, pero en el supuesto de BlaBlaCar, es la primera demanda que tiene BlaBlaCar que en principio se adecua más fácilmente a la competencia en el mercado. Yo me pongo a veces en la piel del juez que tenga que decidir esas medidas cautelares que se han solicitado a BlaBlaCar y en el fondo tiene una responsabilidad a nivel mundial de algo que en la propia Comisión Europea o a nivel europeo no se está resolviendo. Entonces, con que hubo una adaptación y una clarificación, en parte de esa adaptación una clarificación de en qué entorno nos estamos encontrando hoy, pues sería estupendo para que esa clarificación no la hagan órganos jurisdiccionales. Perdón, un momento, me refería un poco más, como hemos estado hablando, me pasa por traer a la CNMC ya una abogada en competencia, que estamos hablando de competencia, de economía, de modelos de negocio y demás. Normalmente yo creo que la mala fama viene mucho más por el tema fiscal, el tema laboral y todo ese ámbito. O sea, era por simplemente clarificar un poco la pregunta, que iba más orientada a ese aspecto. Insistir, por un lado, que por la parte horizontal, normativa de impositiva y normativa de seguridad social, hay dos ministerios a nivel nacional, el de Hacienda y el de Trabajo, en el que tendrán que poner los instrumentos para aprovechar estas nuevas capacidades de ingresar dinero. Creo que es un poco contraintuitivo que sea más fácil contratar a 12.000 kilómetros de distancia a una casa en Nueva York, que ingresar en la Hacienda Pública unos euros que van al presupuesto general del Estado. Pero bueno, dicho eso, que tendrá que haber sus sistemas para que la administración hagamos el esfuerzo de adaptarnos y de meternos en el siglo XXI. Yo lo de la mala fama, la verdad es que es la primera vez que lo oigo aquí en Wiser. A ver, me parece que es lógico que todas las empresas incumbentes hagan esfuerzos para que la regulación les siga favoreciendo y que siempre que hay un nuevo entrante, que además son nuevos entrantes, que la mayor parte de vosotros no venís del sector. Normalmente es gente que viene de fuera, son ingenieros, tienen ideas, que se pueden utilizar para solucionar necesidades sociales que antes se venían solucionando de otra manera, por el paralelismo del cuarto sector. A ver, cuando hay la revolución neolítica e inventas la agricultura, pues no desaparece la caza. Cuando inventan la revolución industrial, la máquina de tal, pues no desaparece. A medida que vas acumulando posibilidades de elección, habrá consumidores que elijan o parte del mercado que elija algo y habrá otro grupo, otra serie, otras personas, cosas distintas, dependiendo del día. Tú puedes a lo mejor por la mañana querer un coche para la boda de tu hija, que sea un coste como tú en ese momento decidas y luego en otro momento lo que quieres es el mínimo coste del trayecto. Es decir, que al final cuando hay variedad, la posibilidad de la elección es cuando haces los mercados profundos, cuando hay más competencia, cuando se innova, cuando se compite en calidad, cuando puedes tener el producto o el servicio más adaptado a las necesidades individuales. Como se comentaba en otra de las ponencias, esto es el modelo tradicional del trueque, del intercambio, del pongo en alquiler, algo que en estos momentos no estoy utilizando, pero con toda la potencia que da Internet y en tiempo real realizar cambios. Que haya que adaptarse directamente a lo que hay en la actualidad, pues hombre, yo creo que puede ser un compromiso, pero al mismo tiempo la innovación va a perder fuerza. Eso está claro. Yo creo que por otro lado, como decía también, a ver, somos todos inmigrantes digitales. Está claro que los nativos digitales tienen una percepción de dar información privada en las redes muy distinta a la que tenemos la mayor parte de nosotros. Y en parte, otro de los conceptos que yo me llevo de economía colaborativa es que la base es la confianza. O sea, confianza en el sentido de reputación online, de que tienes una historia previa que te pueden seguir, que saben cómo te vas a comportar, que te fías de dejar tu casa o de compartir el vehículo o de tener a una persona durmiendo en el sofá. Cualquiera de estas cosas en las que al final, a medida que eso también haya una serie temporal más larga y haya más gente dispuesta a hacerlo, muy probablemente yo creo que será más la sociedad la que se vaya adaptando a estas innovaciones que a la inversa, intentar adaptar la innovación a la sociedad. Siempre va a haber innovadores que no se van a adaptar a la sociedad y van a seguir por su camino. Eso es imparable. Suerte. Bueno, voy a abrir un turno de preguntas. Álvaro, ¿me echas una mano? Sí, el debate se está centrando sobre todo en el derecho privado, pero como finalmente has mencionado, dentro de la competencia, la cuestión de la fiscalidad supone una barrera, porque en este modelo de economía colaborativa netárquica, en la que hay unas grandes plataformas, el hecho de que esas grandes plataformas escapen a la fiscalidad mayormente, supone no solo una desventaja para los operadores tradicionales que estaban en el mercado, que tienen que competir pagando impuestos, mientras que hay un operador con un modelo nuevo, innovador, que aporta algo, pero que tiene esa ventaja de no pagar fundamentalmente impuestos en el lugar donde se presta el servicio, y luego también es un freno a la entrada de nuevos operadores en un modelo distribuido. El operador distribuido sí que sería un operador local y tendría que pagar impuestos y tiene que competir contra un operador con una capacidad de marketing, porque han tenido una gran inversión que les ha dado esa posición dominante, y el nuevo intenta buscar en el margen, digamos, a lo mejor cobrar menos comisión, pero tiene que competir con alguien que no paga impuestos y él sí tiene que pagar. Yo creo que no se puede eludir la cuestión de la fiscalidad y quizás ahí el freno está en que la fiscalidad, sobre todo nacional, y el problema es la globalización, de tal manera que tendría que llegarse a una regulación internacional de las grandes plataformas. Y en lo que me sorprendió, que llamarás un tablón de anuncios, ese tablón de anuncios es un mega tablón de anuncios que tiene una capacidad de acaparar gran parte de un sector, y entiendo que si los otros operadores tienen una responsabilidad en el servicio que se presta, esa marca a la que se va, hombre, no comprarte ni un hotel, ni una casa, ni esto, y ser el mayor proveedor del servicio implicaría también una responsabilidad. Creo que los grandes operadores están entendiendo y por eso empiezan a ofrecer un seguro. Yo creo que también los otros también tienen que implicarse en la garantía del servicio que se presta, porque son instrumentos que concentran una gran parte de un sector. Yo por alusiones la segunda parte es que en el dibujo que he estado continuamente prestando, ellos no prestan el servicio. Como business, o sea, como plus, ellos pueden ofrecer, entre otras adiciones como los extras de un coche, te pueden ofrecer el seguro, la puntuación de los usuarios, mayor confianza, mayor interconexión entre ellos, pero ellos no prestan, eso es la clave, ellos no prestan el servicio ni de alojamiento, ni de… no lo prestan directamente, en un puro, en uno puro. O sea, porque a ver, variedades hay un montón y es verdad que en algunos casos sí pueden llegar a prestar, pero… Provocando un poco, eso es como si tú dijeras, el corte inglés no te vende nada, ahí se puede ser, será Hugo Boss y Pepe Jeans y los otros lo que te… y vete a entenderte con ellos, ¿no? No, el corte inglés sí vende. ¿Quién das dentro? Ya. Es un modelo que escurre el bulto de la responsabilidad en la prestación del servicio. Yo ese ejemplo lo pongo como si estuviéramos en esta sala, esta sala que sea propiedad de quien sea, por ejemplo, que fuera de WeShare, ¿vale? Que fuera de WeShare. Ya nos gustaría, ¿no? Y tú y yo… No, 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 ¿qué discapidades? Llegamos… Eso frente a propiedad siempre. Bueno, de quien sea, mejor. Llegamos a un acuerdo y por lo que sea yo incumplo y tú dices, vale, Rosa ha incumplido, vale. Oye, pues voy a decirle a WeShare de paso que responda a él porque nosotros llegamos a un acuerdo en este sitio. Un momento. Incluso yo hice hasta casi la broma en el paper que presentamos, que era, bueno, ya no te digo si tenemos que estar reclamando aquí todo tipo de acuerdos que hubiéramos podido llegar, ¿no? Decía incluso hasta los personales, no. El punto es, por ejemplo, cuando vamos a un notario, el notario no da fe de que tú seas tú. El notario da fe de que tú seas quien dices ser con la presentación del DNI. Entonces, si él no se responsabiliza ni el fedatario público por excelencia se responsabiliza que tú eres tú, ¿el dueño este local se va a responsabilizar porque tú y yo hayamos llegado a un acuerdo que uno de los dos incumpla? Es que no, contractualmente, de verdad que no procede. Antonio, quería... Sí, bueno, yo solamente decir que el problema de ilusión fiscal al que te refieres de grandes multinacionales bueno, obviamente no es un problema de las plataformas colaborativas sino un problema general de las grandes corporaciones que hay que atajar. Todas las empresas deberían pagar impuestos en el país en el que lo han generado, esto no es así y es un problema muy serio que produce pobreza y que al final tiene muchísimas consecuencias pero no es de la economía colaborativa. Lo que sí que es de la economía colaborativa es el pago de impuestos de los particulares. Todas las personas que obtienen ingresos deben pagar impuestos. Lo que nosotros decimos es que la carga burocrática que tiene que asumir un particular debería ser muchísimo menor el trámite de pagar estos impuestos debería ser mucho más sencillo que el de un profesional. Ni tantas licencias, ni el pago del IVA, etcétera, etcétera. Pues que en tu IRPF declares todo lo que es ingresado, pero hoy por hoy no es así. Por eso decimos que es importante que haya una claridad de cuándo un particular deja de ser un particular. Y esto ahora no está nada claro. Antonio, por favor. Esto es un poco lo que comentábamos antes también de los distintos niveles. Como se ha comentado, hay una parte de ingresos como plataforma o como empresa multinacional que la fiscalidad será europea o será lo que sea y que excede las competencias de la CNMC y excede incluso... Y hay otra que es la capacidad que tienen ya los individuos para generar no solo vía renta sino vía trueque. Hay países que el trueque también está contribuyendo fiscalmente. Estados Unidos, por ejemplo, el IRS. Con lo que volvemos un poco al principio, a nosotros nos da igual el nivel, lo que interesa como CNMC es que eso no sea una barrera a la entrada. Entonces, lo que no podemos encontrarnos son plataformas ciudadanos que dicen que quieren tener este tipo de negocio, que están innovando, pero que no son capaces de pagar impuesto, que no son capaces de pagar la cotización social. Entonces, de la misma manera que en una aplicación alguien es capaz de contratar servicios cada vez más extremadamente complicados, no parece que deba de requerir tantas líneas de código conseguir que una parte de esos ingresos vayan al que sea. De hecho, estamos animando a muchas plataformas que se dirijan, que dejen de dirigirse en tanta medida a la administración sectorial, si estáis en el sector del turismo, a la consejería de turismo, si estáis en la de transporte, la consejería de transporte, y que se dirijan más a las de ingresos tributarios y a la de trabajo. Diciendo, oiga, que vengo aquí a ver cómo lo podemos organizar para que esto no sea una barrera a la entrada y poder realizar las cotizaciones y los pagos. Hay países como Suecia que el 95% de las transacciones son ya electrónicas. Este tipo de economía y este tipo de transacciones son aquellas que se prestan mucho más para poder aplicar este tipo de sistemas. Y ahí habrá, muy probablemente, que hacer una evolución, lo que comentaba, de cuál es la barrera burocrática que tienes que poner a una persona si quiere trabajar tres horas al mes. ¿Y por qué tienes que tratarle distinto si quiere trabajar tres a si quiere trabajar 22 o 43 o una y media? Es decir, que al final, ¿por qué vas a discriminar entre un consumidor de economía colaborativa que a lo mejor tiene un nivel de profesionalidad mayor que muchos profesionales, pero que por temas personales solo puede trabajar dos horas un mes específico y luego está más intenso otro mes? Y luego, ¿por qué vas a limitar esa posibilidad de que las personas mayores de edad en un estado con libertad de empresa puedan intercambiar aquellas cosas que necesitan cuando necesitan? Si el sector público no tiene ninguna ganancia allí y socialmente no hay ninguna ganancia en limitarlo, ¿quién tiene que decir que 20 horas es profesional y no 19 o 36? Se va a intentar utilizar, como siempre, pues tema de explotación de los trabajadores, falta de cotización, se hace más. Hombre, obviamente esos temas se exceden a la CNMC y tendrá que decidir el que tenga que decidir, pero que nos parece que mientras, digamos, mientras se llegue o se pueda correr el riesgo de ese problema, el simplemente mencionarlo no puede ser un motivo por el que todos estos nuevos, estas nuevas asignaciones, estas nuevas empresas queden fuera del mercado, que es lo que estamos viendo en algunas ocasiones que se está intentando en algunos países. A mí me queda clara una cosa, sobre todo, que hace mucha falta estas discusiones y desde luego podríamos hacer un fest entero de regulaciones. Deciros que va a haber una mesa de futuro del trabajo donde se va a hablar también de las regulaciones, deciros que también va a haber una mesa de regulaciones del turismo y de movilidad colaborativa. Entonces, vamos a hablar mucho en el fest de regulaciones y de cómo está la situación. Me dicen que andamos un poquito mal de tiempo y una pregunta más. ¿Una pregunta cortita? Yo no voy a preguntar, pero sí voy a decir que yo soy muy de inicia, yo soy también nativo digital. Nativo. Yo creo que conviene retornar un poco a los inicios de internet en los años 95 y tal y yo creo que estamos viviendo un poco. Yo soy nativo digital, pero soy vivado y los vivos hacéis que nacemos... Antes de ARPANET, ¿no? En los años 90 en los años 95-2006 nacimiento de las redes sociales nace desde la convicción pura, desde un movimiento puro con una pobreza conceptual, ¿no? Que poco a poco sin querer se va mercantilizando, piensas que abrazas la libertad Zayno, vas viendo este blog, escribes lo que quieras y luego vas viendo que hay publicidad en el blog, que hay gente que empieza a hacer un modus vivendi y yo creo que lo que toca es reconocer, ¿no? De alguna forma que hay una pureza conceptual de la que nace, pero que va a haber gente que va a vivir de ello. Entonces, por eso a veces economía colaborativa me suena un poquito contrapuesto. Sé que economía no es... Economía es economía, pero hay mucha gente que lo confunde con ganar dinero. Entonces, ¿pensáis que quizás cambiando el concepto de economía colaborativa y llamándolo de otra forma? Economía... No sé, amigable con el medio ambiente, economía... No sé qué... O sea, porque hay mucha gente que dice, no, es que están ganando dinero. Entonces, no es... Ya... No sé si es un tema también de que la gente lo vea más claro. O sea, ser muy claro desde el principio. Aquí se va a ganar dinero, sí. O sea, no solo es vamos a compartir, ¿no? O sea, es... Los que estamos aquí estamos concienciados. 200, 200, 300. Pero cuando sales a la calle y lees los comentarios, la gente, en cuanto ganas un duro, ya te está chacando que estás ganando y que ya no... No sé. O sea... Eso es quizás un... Bueno, como economista y ahí ya a nivel totalmente personal un concepto equivocado de lo que es el dinero. O sea, el dinero es el numerario, es una mercancía más que sirve para adquirir otras mercancías que son las que quieres. Tendría un profesor de economía que decía que el dinero era fantástico porque podías comprar el queso a los franceses. El hecho de que a cambio del trabajo este recibas moneditas o recibas un intercambio de casa en Nueva York o recibas la gratitud de un amigo en Londres que te da las gracias por haberle enseñado español, yo creo que desde el punto de vista del consumidor no aporta. Ahora, desde el punto de vista fiscal, pues tendrá unas implicaciones distintas, patatín, patatán, que son las que habrá que resolver, pero como concepto, al final la economía lo que es, es poner medios a necesidades escasas para satisfacerle. Hablamos esta mañana de la economía de la abundancia. Bueno, pues si al mismo tiempo se logran cosas tan contrapuestas en economía como que recursos que eran escasos dejen de serlo, al mismo tiempo respetando el medio ambiente, permitiendo que la gente innove, que mejor es calidad y que la gente además esté más conectada, incluso si pueden que sean más felices, ¿para qué te vas a meter como administración pública a andar ahí prohibiendo? Supongo como lo vemos. El concepto de economía como dinero y por lo tanto algo pervertido, pues es que profesionalmente no lo he visto nunca. De todas maneras, muchas gracias por el aporte. Una preguntita más que hay por allí, por favor. Yo quería compartir una reflexión muy breve y una pregunta muy rápida. Estoy de acuerdo en que economía colaborativa no es el nombre, yo creo que es un nombre equivocado, y creo que el nombre equivocado hace que se limite únicamente a ese territorio que es patástico de la economía sostenible, etcétera, nada en contra de eso, pero la que hay otro que es mucho más, no es que ya no necesiten la figura de la empresa o de la gran organización para hacer un montón de cosas. Creo que esa limitación ha hecho que el problema se siente mucho en las regulaciones verticales, que son malas, la regulación de transporte y las diferencias de taxi, que la haya estudiado un poco, se dará cuenta de que, bueno, es un ponche y esquivo por el que nos toquen los taxistas, a todos, el problema probablemente está más en las regulaciones horizontales, en el trabajo y en el impuesto. Si no hay una figura de autónomo que no te exija pagar 250 euros al mes, ¿quién se va a hacer autónomo? Si el contrato es súper estricto, ¿qué empresa va a querer contratar y luego tener que pagar por el 25 día si el año que viene a lo mejor tu producto ya no existe o tu mercado ha cambiado? Mi pregunta es, si te hablo de Uber de alguna forma, ¿qué tiene que ocurrir en España para que Uber y Airbnb y todo esto puedan operar de forma normal? ¿Qué tiene que ocurrir para que se cree esa figura de autónomo, para que el mercado de trabajo cambie, para que esos cambios estructurales que en el fondo sabemos que son necesarios y se producen? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Sabía que ibas a salir Uber antes o después? Por favor, vuestra opinión, me gustaría que participárais los tres. Que empiecen ellos. En el orden que queráis. Yo la palabra de economía es que tengo otra concepción quizás, es decir, que yo el hecho de que habíamos hablado de revolución y de innovación, o sea, la economía no implica necesariamente, o sea, la economía es la gestión, la administración eficiente de recursos escasos, que esto se haga por empresas, por consumidores, por trueque, por subasta al alza, por líneas de aprovisionamiento, por racionamiento, pues, cada sociedad, pero en el fondo es economía. Si hay una palabra mejor que pueda definir esto, pues, bueno, que se proponga y a lo mejor, bueno, que de manera colaborativa se junte. La otra parte es, bueno, fundamentalmente no es la normativa horizontal la que está impidiendo este tipo de negocios, sino también en la presentación aquellos más hiperregulados que venían también de una tradición histórica en la que había una serie de fallos de mercado que podían estar más o menos solucionados por la intervención del sector público. Por ejemplo, un ejemplo así para ir de lo abstracto a lo concreto. ¿Por qué los hoteles tienen estrellas? Antes de la época de Internet, si tú llegabas a una ciudad, pues, tenías que tener una señalización externa que te dijese qué es lo que esperabas encontrar en ese hotel. Ese sistema de señalización en una economía digitalizada en la que no solo tienes un indicador abstracto del número de estrellas sino que puedes ver la foto de lo que hay dentro, las percepciones que han tenido los que han estado ahí antes, incluso la puntuación que da la gente a los que han puntuado la casa para ver si era un competidor cabreado o es alguien que realmente tiene criterio. Eso, bueno, pues, hay gente que se está planteando que evita la necesidad de tener ese sistema de estrellas. Tú, cuando entras en un hotel, tienes que firmar siete papeles diciendo que eres tú, que estás ahí, que ese es tu DNI, para que llegue a la policía y por un tema, de nuevo, razón de imperios interés general, fallo de mercado, de seguridad nacional, de detectar que no eres una persona peligrosa, que la policía tenga que tenerlo. Entonces, es más eficiente en el siglo XXI tener ese papel firmado 12 veces en el que puedes haber firmado Pato Donald o que una plataforma te tenga geolocalizado con tu número de DNI, con tu cuenta corriente y que hayan visto en qué hoteles has estado antes. Esto nos lleva también, yo creo que al final depende mucho del sector, pero los dos problemas grandes que estás mencionando no están relacionados horizontalmente con economía colaborativa, que la respuesta es hacer lobby, desde nuestro punto de vista, hacer lobby en el sentido bueno de trasladar la información que necesita la sociedad a la administración por el punto impositivo y de seguridad social. Pero los dos problemas que se están comentando son de normativa sectorial. El tema del seguro que se comentaba antes, ¿alguien sabe en la sala cuál es el seguro obligatorio que tienen los taxis en España? 50 millones de euros para operar una licencia de taxi. ¿Se ha pagado alguna vez en España por algún accidente 50 millones de euros? Obviamente no, está funcionando como una barrera de acceso. Entonces, todo es esa regulación muchas veces perjudica al propio sector del taxi. Por ejemplo, el próximo año, el 1 de enero, es muy probable que en Madrid suba la bajada de bandera en Madrid a 4 euros. Eso puede tener a lo mejor a corto plazo efectos beneficiosos sobre los incumbentes, pero a medio plazo está atrayendo todavía con mayor fuerza a nuevos entrantes que lo único que necesitan es un vehículo, un conductor, a ver cuánto tiempo, y un sistema de geolocalización. Entonces, cuando no hay un fallo de mercado y cuando el consumidor final está dispuesto a usar estos productos y a usar estos servicios, es muy difícil intentar convertir a la administración en un guardián y en una especie de cancerbero del mercado para que no entre nadie, porque al final lo que va a ocurrir es un poco la historia de Napster hace 20 años. Se rompe el sistema, pues habrá maneras de codificar, de utilizar sistemas distintos, de que sea P2P, de cifrar y de que realmente ahí el sector público esté perdiendo la oportunidad de generar ingresos, generar rentas, generar cotizaciones en la seguridad social. Es un poco como lo vemos. Rosa. Yo ahí un poco me remitiría a la slide en la que he diferenciado las ganancias por parte de las plataformas y por parte de los peer-to-peer, de los particulares. Insisto, y en ese sentido, en el concepto de economía en el que, o sea, nadie se ha planteado que páginas web como teleentrada.com, aunque en esas sí hay una venta de producto, pero que te cobran un euro por comprar un billete, un ticket de un cine o de lo que sea, que es más de un 10%. Entonces, esa como doble vara de medir, de decir, lo que decías tú mismo, que es porque estamos en economía colaborativa y con ese nombre de colaborativo parece malo y parece desdeñable que la propia empresa, la plataforma web pueda generar beneficios. Pero, a ver, es que eso desde el punto de vista económico no plantea ningún problema y jurídico menos. Entonces, con lo cual, es el ingreso por parte de los particulares lo que plantearía problema. Y entonces, ahí, mi planteamiento de si ese ingreso por el número de transacciones es superior a los gastos que se tratan teóricamente de compensar y de si la finalidad debe ser únicamente compensar gastos. Porque si no, si es un beneficio, es cuando nos encontramos con ese problema. Entonces, ¿cómo se fiscaliza ese beneficio por parte de los particulares? A día de hoy, no hay propuesta alternativa más que fiscalizarlo de forma natural y con lo cual pagar los autónomos. pero desde luego tiene que haber una solución ahí. Para mí es la clave de que la solución esté ahí. Pero estoy de acuerdo tampoco que no tiene que ser la CNMC la que lo tiene que proponer. En mi opinión, lo tienen que proponer las autoridades correspondientes del Ministerio de Hacienda de Economía. Es decir, ¿cómo? Claro, bueno, ya, ya, ya. Creo que no... Bueno, tener un poco de fe, ¿no? No, bueno, yo creo que más que fe en este caso es interés económico de las propias administraciones. Es decir, que el cambio de las regulaciones sectoriales estará también cada vez más claro, ¿no? O sea, hay una serie de normas, ROT, LOT, los decretos de regulación de la vivienda turística. Por ejemplo, la CNMC hace dos meses se ha impugnado el de Canarias en la que introducía la obligación de que no se podían alquilar viviendas turísticas en las zonas turísticas. O en la de la Comunidad de Madrid en la que impedía la economía, o sea, impedían las nuevas plataformas por permanencias menores de cinco días, siendo la media del INE de la permanencia en Madrid de 2,98 días. Pues claramente acabas de introducir una barrera que te impide la entrada de nuevos tal. Desde el punto de vista de que si lo que estuviésemos esperando es que el sector público diese miles de millones, pues a lo mejor sí, la fórmula era sentarse a esperar, pero cuando es al revés es que el sector público recabe para él ingresos adicionales y cotizaciones sociales adicionales, pues yo tampoco veo tan cuestión de fe en que la administración se mueva y diga, oiga, quiero un parte aquí de este pastel, a lo mejor con eso puedo bajar las cotizaciones sociales, puedo bajar los impuestos en otras cosas, puedo dar ayudas, no lo sé, pero insisto en que eso ya no es competencia de la CNMC, la competencia de la CNMC es que eso no sea una barrera a la entrada, que si una empresa quiere acceder a un mercado no puede decir, oiga, yo es que no soy capaz porque nadie me dice cómo tengo que pagar por esta actividad o cómo tienen que cotizar la gente que está trabajando en la plataforma que yo doy el servicio, y luego también es muy interesante la competencia entre plataformas, en internet no estamos viendo esos, pues esa permanencia en el tiempo de operadores, de manera que aunque en algún momento temporal pues parezca que Netscape es inatacable o que Microsoft no tal, se ve que en plazos relativamente breves hay cambios en el mercado, están empezando a aparecer las primeras demandas a Uber por tema, en este caso, de lo que sería artículo 2 en Unión Europea por otras empresas, otras plataformas como puede ser Lyft, como se dice en internet, competition is a click away, mientras tengas esa posibilidad de cambiar rápidamente de plataforma, bueno, pues en una te ofrecen un seguro mejor o te ofrecen algo que está buscando el consumidor y lo valoras suficientemente como consumidor, no porque te lo diga una administración pública, si no tienes barreras de salida vas a poder cambiarte rápidamente y vas a poder también forzar a las propias plataformas de que cuiden a sus usuarios, a sus productores, consumidores para mantenerles leales a esa plataforma y no a otra que puede estar interesada también en esa parte del mercado. del mercado, que sea económico, que sea de reputación, que sea del bien económico que cada uno que haya montado la plataforma sea el que esté valorando. Muchas gracias. Amaya, ¿te gustaría...? Voy a ser breve, sí, lo siento. Ya, ahora ya sí. Vale, volviendo a la pregunta, claro, yo creo que la definición es muy importante porque depende de cómo lo llames la gente ya tiene una estructura de qué hay dentro. Para mí realmente es verdad, economía colaborativa y economía compartida tienen cada una una definición para mí lo más importante de lo llamemos como lo llamemos es la economía entre particulares. Realmente esto lo que lo cambia todo. Me da igual que haya un recurso infrautilizado o que sea más por un acceso en vez de producto, etcétera, pero es esto lo que lo cambia todo. cuando hablamos de economía entre pares y aquí es donde los pares tienen que ser pares, tiene que haber una relación simétrica horizontal entre ellos. Si uno de ellos es una empresa o es un particular ya deja de ser un par. Entonces, para mí sí es importante y porque me ha sorprendido Antonio tu postura de que los particulares no deberían dejar de serlo nunca o no sé si lo he entendido mal, pero yo creo que es importante. Es decir, si no toda la legislación de consumo que se basa en proteger a la parte más débil perdería sentido. Quizás nosotros y por referencia como directa y por hacerlo realmente una mesa de debate, a ver, una de las posiciones tradicionales siempre de la CNMC es no distorsionar a la gente que ofrece cosas a la sociedad desde el punto de vista económico en este caso en base a qué forma jurídica tengan. Es decir, que seas una persona jurídica, seas una persona física, dentro de persona física seas una sociedad anónima, limitada, cooperativa, mientras no haya un fallo de mercado que te obligue a tomar una forma específica, no debes de restringir. Si mañana, bueno, esto ya es economía ficción, apareciese una persona física que fuese capaz de solucionar los problemas farmacéuticos de todo un país, ¿por qué le vas a obligar a que se haga sociedad anónima? Déjale que esté ofreciendo ese servicio si lo tienes, si te está llevando hacia ahí la innovación y sobre todo como no sabemos hacia dónde te vaya y está llevando la innovación, ¿por qué vas a obligar a un sector que todavía no tienes claro si está naciendo, si está evolucionando, si puede mutar a que adopte una forma jurídica determinada o se defina como empresa o se defina como particular? Ahora, si se encuentra sistemáticamente que estos servicios están dando, por ejemplo, una mayor conflictividad, un mayor problema de inseguridad que hace en el consumidor, probablemente ahí las organizaciones de consumidores tendrían un motivo para pedir, oiga, tiene que haber un aseguramiento adicional. Si un particular también manteniéndose persona física, imaginemos en base a economía colaborativa hay un sistema de seguro mutuo y la persona física manteniéndose como persona física se puede acoplar a esa plataforma y conseguir el seguro como persona física para seguir ofreciendo su servicio, ¿por qué le vas a obligar a que se convierta en autónomo o a que se haga sociedad limitada? El mensaje es un poco el dad el máximo grado de libertad a cosas que todavía no están cerradas y que están en un cambio acelerado. También al mismo tiempo hay otra llamada de caución que es no intentéis pararlo para estudiarlo. Porque el decir bueno, como yo esto no sé cómo va, todos quietos, que los que están en el mercado no se mueva ninguno, no voy a volver a dar licencias a nadie y nos paramos a ver a dónde nos lleva esto dentro de un año. Bueno, pues dentro de un año no sabemos dónde nos va a llevar pero es seguro que no va a estar aquí, estará en otro sitio. ¿Qué vamos? Entonces, el próximo año volvemos a pararlo todo para volver a... Yo creo que en estos momentos es tan rápido este cambio que mientras no encuentres y yo insisto que no hemos visto grandes razones de imperioso interés general, es decir, que no hay problemas de seguridad, la intervención pública puede tener el riesgo de distorsionar el funcionamiento y de limitar el interés general y el bienestar de los consumidores antes de regular que la administración se plantee esos posibles perjuicios. Es un poco el mensaje. Yo me quedo con los conceptos de eficiencia, innovación y sostenibilidad hoy personalmente y me encanta. Antonio, Rosa, Amaya, os lo agradezco de corazón, muchas gracias por compartir vuestro tiempo y vuestros conocimientos y creo que esta sesión ha sido muy fructífera, espero que para vosotros también y muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!